Platicamos por ejemplo al inicio de lo que falta por ejemplo aquí en los músicos en Nayarit, incluso a lo mejor en más estados, pero el hecho de estar en Estados Unidos y allá yo veía que chingón, que labras y que hasta un palomazo con ahí mismo con otro artista, pero bueno no sé, como que ya te regresas a México y que ya no conozco a nadie, ya no puedo grabar, o sea, ¿por qué pasa eso? Pues, ¿a qué crees que todo este lado de la música siempre entiendes que es muy celoso y no nada más el gremio como tal? En la parte de fotografía y video, como te comenté al principio, pues si ves que la persona interesada no le va a echar ganas, pues mejor tampoco no le echo los kilos, pero para el otro punto en que es, no, es que si lo enseño me va a quitar la chamba, o para qué, o no, mejor así, o sea, existe el celo en muchos oficios, ¿no? Y como tal la música no se salva de eso, ¿no? No, no está excluida. Sí, la verdad es un tema un poquito complicado porque hay quien lo puede tomar a mala, yo todo lo que te opino o te digo es una opinión muy personal y es en base a lo que he vivido, pero desgraciadamente no hay unión aquí en Nayarit de los músicos, es algo complicado, te comentaba, intenté hacer como seis colaboraciones y no más una, los demás me dejaron en visto, y pues ya no le insistía, uno entiende cuando no, pero yo siempre he sido muy abierto, yo les propongo algo, si la otra persona me argumenta, me dice, no, pues fíjate que ahorita no puedo, más adelante estoy con una empresa, no sé, algún, nomás que me digan y no pasa nada. Pero hay una respuesta, hay una esperanza, claro, no, igual, es muy respetable o que me digan, sabes que por el momento no me interesa, yo te agradezco que hayas querido, pero pues no, pero ya cuando de plano no, ni siquiera tengo, sabes que no, yo respeto cada quien, pero yo siento que si fuéramos un poquito más unidos, sería esto, esto más, más fuerte, porque pues la música Nayarit ha destacado, pero por logros personales, por logros individuales, no por, claro, por una unión, como que no ven ellos que, que, este, si se logra por decir, ahorita que estamos nosotros, si el estilo de mareo pega, hay más grupos que pueden seguir ese mismo caminito, claro, y abarca como cuando vino el duranguense, cuántos grupos no eran duranguense, y todos, todos, y los que eran tecno o bandas de viento, pum, se van a duranguense, o sea, exacto. Sí, 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 pero, no sé, cada quien lo puede ver diferente, yo siento que el músico Nayarit, y me incluya, porque no será bien excluirme, ¿verdad?, yo lo pienso diferente, pero todo me incluyo, quiere sobresalir a costa de que no sobresalgan los demás, yo, yo a lo que he vivido, yo así creo que es, como que intenta sobresalir a costa de que no han sobresalido los demás, te voy a contar una anécdota, voy a omitir nombres, claro, sí, 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 venga. Había un grupo por allá por la costa que empezó a pegar usando un clarinete, sacaba canciones con clarinete, y empezaron a gustar, estaban chidas las canciones, si a mí otro grupo toca canciones chidas, yo lo reconozco, está chida la canción, porque tiene de malo que funcione, y está en su trabajo, el caso es que otro grupo de por allá de la costa, dijo, para que este grupo no funcione, yo tengo que sacar una canción de clarinete para ganarle, y sacó una canción de clarinete y le ganó, y el otro pobre grupo se acabó, así. ¿El pionero haciendo eso? Sí, así, 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 sí, algo que yo viví, entonces yo digo, pues es que no hay necesidad, cada quien tiene su manera de trabajar, si yo hago algo, lo voy a hacer porque me gusta, porque quiero hacerlo, no por dañar a alguien más. Así es. Si el otro está haciendo una fórmula y le funciona, pues está bien que le funcione, yo sigo con mi ciudad y cada quien es libre, es libre de trabajar, pero yo soy contrario de hacer algo, para que al otro no le vaya bien, no me gusta. Claro. Y eso es por ponerte un ejemplo. Sí, sí, sí. Hay muchas anécdotas, he ido a tocar con otros grupos que son aquí de Nayarit, este, y cuando yo toco, el equipo me quita las luces, me baja volumen, me quita. Yo he escuchado mucho eso de muchos colegas, amigos. Y yo digo, pues no, 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 si yo voy, de hecho hay veces que yo voy como a estelar a otro lado, y si está otro grupo que va a estelar, hey muchachos, ¿cómo nos acomodamos? Porque a mí no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan o lo que siento yo que no está bien. Claro. Entonces, si otro grupo va a tu elenco, por algo está ahí, por algo le invitaron, entonces también merece algún respeto a él, pues no, no porque yo soy el estelar, no, pues a él no le pongan las luces, a él no le suban tanto. Claro. Pues si él va y le echa ganas, si él va y le echa ganas, y prende a la gente, pues algo está haciendo bien, yo tengo que ponerme a trabajar para hacerlo también bien, no para hacer cosas para que él no lo haga bien, eso, para mí eso no es leal, y lo he visto mucho. He ido a otro lugar, a Michoacán, a Guadalajara, y me dan el respeto que no me dan aquí en Nayarit. Fíjese. Pero no tengo ningún problema, dice, por ahí, veo y callo, yo, no, no, tampoco es mi intención salir mal con las personas, yo lo último que quiero es hacer problemas o tener problemas, entonces yo respeto, pero sí veo muchas, muchas cosas así entre los músicos de Nayarit, porque le pedí una colaboración a una banda de Mazatlán y luego me dijo que sí. Órale. Luego me dijo, no, sí. Ok. Y en cambio a los equipos, no, pues, no sé si me ven como competencia, no sea, pero, como te dije hace rato, el sol sale para todos. Así es. Y si va a funcionar algo conmigo, va a funcionar, y si va a funcionar algo con otro, va a funcionar porque va a funcionar, no, no le voy a poner trabas para que no funcione. Exacto. Si nos unimos y funciona más contigo, pues qué bueno, ya te tocaba, pero, la verdad, aquí en Nayarit, que me perdonen todas las colegas. Y yo, y conozco gente también que son, son muy a todo dar, yo conozco gente que son muy a todo dar, y que uno que le pedí colaboraciones a mi compa Rodrigo Ceja de la banda Marquez, luego lo hago, digo que sí. Órale. Y está puesto, cuando usted me diga, hacemos algo, porque él, él ve la forma de que hay que unirnos para darle para adelante. Los tecno guapangos. En el esmero. Sí, sí. Y así te digo, pero, al final cada quien sabe cómo es y cómo vive, ¿verdad? Claro. No más te dan de un punto de vista personal. Sí, sí, sí. Yo no tengo la razón, yo sí tengo la razón, como lo quieran ver, pero es mi punto de vista a lo que yo he vivido. Sí, sí, sí. Ojalá y cambiaran las cosas, ¿verdad? Porque siento que nos ayudaría a todos. Claro. Pero, hay un ego por ahí que también no. Sí, está muy, muy, muy. Como que no. Muy duro de romperlo. No permite. En ese lado.